El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta, vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras, el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Fimbres, era del pueblo de Jumbas, muy bonito y muy ligero. El relámpago era un saino, dinero extranjero, roló aquella tarde, ya finaliza del año. En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos. Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban. Si no los conoces, no agarres partido, porque se llevan tu lana. Mi compa Echalino y mi amigo Echarranas, llegaron desde Las Vegas. También apostaron y también perdieron, por no conocer las bestias. En el Arapajo Park, allá en Denver, Colorado. Femmerby pa' los caballos, que estaban clasificados. Trescientas cincuenta yardas, fue la tierra que jugaron. Yubetsia era favorito, yo lo había visto correr. Mister Van Cook era el dueño, de aquel hermoso Corset, que en su registro decía, era un Corona Cartel. ¡Gracias!